¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, ahora en nuestra sección escaneo manga. Ahora traigo para ustedes lo que es el tomo de Dark Souls Redemption número 1 publicado aquí en México por Panini Manga. Bien, pues mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Tenemos ya esta edición que muchos estábamos esperando desde que salió el anuncio en mayo de este año y pues es ni más ni menos que Dark Souls basado en lo que es los videojuegos de esta misma franquicia, de esta trilogía de videojuegos. Aquí tenemos a los autores, Julian Blander, tenemos a Chorning también dentro de lo que es esta edición. Aquí tenemos abajo del número 1, Humanidad Perdida. Trae este acabado plateado en lo que son las letras, se ve genial. Tiene un relieve muy bonito, se siente al tacto, igual el número 1. Trae barniz a registro aquí en esta imagen de este titán o gigantesco ser. Se ve muy bien, como podrán ver, tiene también el fondo matizado. No se ve en totalmente negro, se siente muy bien. En lo que es el lomo viene de esta manera. Trae el logotipo de Palini Manga aquí. El título también con relieve y en acabado plateado también aquí. Dark Souls Redemption. Tenemos también imagen aquí, una pequeña imagen en el frente. Y tenemos lo que es el número 1 aquí abajo, también con relieve. Los artistas en más pequeñito en la parte de abajo. En la contraportada viene dándole la continuidad a lo que es el dibujo. Como podrán ver, permítanme abrirlo. Y se ve de esta manera, se ve muy bien. Con esta arma que trae una especie de guadaña de huesos gigantesca. Y pues tenemos lo que es la explicación o breve sinopsis de lo que vamos a encontrar. Aquí está el fuego, que es un punto importante dentro de lo que es esta saga. La llama que se extingue y que pues vuelve a resurgir. La maldición de un hijo, el destino de una madre es el encabezado de lo que es esta sinopsis. Tiene una breve explicación de lo que vamos a encontrar de inicio y de arranque en esta serie. Que no tiene fin todavía. Es un título que se está publicando actualmente. O sea, es una serie que pues todavía no tiene un fin. Así que todavía no se sabe cuántos tomos van a ser ya que está en publicación. Bien, pues tenemos aquí lo que es el logotipo de Panini Manga para mayores de 13 años. Y el código de barras. Aquí también tenemos una pequeña imagen de logotipo. Y en cuanto salió esta edición, salió en $169 pesos. Haciendo que tenga un buen costo. Ya que el tamaño es de 13 centímetros por 18 de altura, que es el regular. El tamaño medianito tiene 216 páginas. Así que está muy bien el precio para iniciar lo que es la colección. Como ya lo mencioné, está basado en lo que son los videojuegos creados por From Software. Y la verdad está muy bien. Para todos los que sean fans de los videojuegos, aunque no sean propiamente de Dark Souls. Les puede crear mucho interés en su haber. Ya que tiene esta finalidad de entretener por medio de lo que son los desconocidos. Los dragones, los monstruos, los bosques encantados, etc. Y todo esto con muchas dudas de qué es lo que vamos a encontrar a futuro. Ya que esta edición apenas va iniciando. Y te va a dejar pues mucho, mucho que pensar a qué es lo que viene en un futuro. Bien, pues vamos a checar lo que son los interiores. Iniciamos retirando lo que es el cubre polvo o la sobrecubierta que trae esta edición. Por la parte de adentro, pues simplemente trae el acabado blanco brillante. En las dos solapas tiene lo que es la explicación o biografía de cada uno de los dos artistas. De Julian Bloddorf. Y tenemos también de Sean también de este lado. Explicando un poquito de ellos. También en el acabado que da continuidad a lo que es la edición total del cubre polvo. O sobrecubierta. Como podrán ver, se ve muy elegante. En total negro. Y después tenemos lo que es la edición ya del tomo de esta manera. Trae lo que es esta imagen de la llama ya un poco más grande. Dark Soul Redemption. Y pues el acabado es matizado. No tiene brillo total. Simplemente viene de esta manera. El lomo viene también igual. Muy parecido a lo que encontramos en lo que es el lomo de la sobrecubierta. Y tenemos la cubierta de este lado. Que viene siendo pues la contraportada también. Trae su separador. Como ya salió aquí. Bueno, tiene también un acabado que es sin brillo. Matizado solamente. Se ve muy bien también. De buen gramaje. Como ya están acostumbrados los de Panini a sacar. La verdad se agradece siempre que los números uno vengan agregados. Los interiores. Bien, pues vamos a ver que pues trae hoja blanca. De la portada y de la contraportada traen un buen gramaje. Así que está de buena calidad. La presentación viene de esta manera. Después tenemos un índice simplemente divididos por capítulos. Que en este caso son cinco. Y también trae por último el arte conceptual. Que estamos hablando de bocetos, diseños de los personajes. Y empieza con una frase. Ha llegado la noche. Y así se va a ir por página. El último de los dragones ha caído. Y con él ha muerto la esperanza. Solo quedan brasas en el vacío. Algunas almas perdidas en las cenizas del olvido. Los últimos destellos de nuestra humanidad perdida. Y ya empieza Dark Souls, Redemption, Prólogo. Y empieza lo que es la historia. Donde al parecer hay un lugar en donde están custodiando una flama. Una llamita. En donde pues ya está encendida. Se supone que pues aquí un soldado se da cuenta de esta situación. Al estar vigilando ahí. Le avisan a un señor que es el líder. Como el líder de los guerreros. Como si fuera un rey que está sentado en un trono. Porque algo va a pasar. Esta es la primera parte. Que es una explicación breve y sencilla. Para conocer a estos personajes que tenemos aquí. Que vienen siendo el gremio de los guardianes de escamas. Que son estos. Y que pues tienen una misión que cumplir. Que no te dicen en su totalidad que es. Después vamos a ver otro lugar. Que es un lugar como si fuera un cementerio. Un sepulcro donde resucita o despierta una chica. Que después vamos a ver que se llama Ira. Y es esta joven que no recuerda nada de su pasado. Pero que al ir avanzando en la historia. Vamos a descubrir que jugó un papel muy importante. En lo que son las batallas. Los encuentros que tuvieron en este mundo. Y para esto pues a ella le van a dar. Como que la importancia. De haber eliminado. Al último dragón. De lo que es este mundo. No se sabe muy bien todavía. Quién es ella. Ella recuerda alguna que otra cosita por ahí. Va saliendo de este lugar. Que viene siendo una especie de. Pues de tumba. Y encuentra todo reducido en cenizas. Me recordó mucho. Parte de lo que son esos videojuegos. Que vienen siendo con mundos desolados. En destrucción. Ciudades o pueblos acabados y en cenizas. Todo esto pues te da pie. A que tenga muchas referencias a los videojuegos. El primer miembro que encuentra. El primer personaje es un perro. Que trae un hueso en su hocico. Que para lo cual al parecer no le entiende. Pues es un perro y ella es una humana. Pero ella le empieza a preguntar varias cosas. Que pues por supuesto. Al no tener respuesta. Sabe que está sola. No tanto tarda en aparecer. Este gigantesco ser. Miren el fabuloso dibujo. La verdad. Los dibujos. Lo que es la trama. Pues va muy de la mano. Con una aventura. De tipo rol. De videojuego. Y pues es poco a poco. Que vas descubriendo los personajes. Vas descubriendo cada uno de ellos. Aquí al principio. Pues también llega otro personaje. Que la va a ayudar. Un gigantesco ser. Que también al parecer es un humano. Y pues también tiene una madura. Él va a defenderla. Y al parecer. Hizo una promesa hace tiempo. De defenderla siempre. O de protegerla. No se sabe por qué. Así que todo esto. Va a tener muchas dudas. Pero poco a poco va a ir amarrando. Lo que son los puntos importantes. En esta historia. Perdonen mi voz. Pero estoy un poco gripiento ya. Bien. Pues después. Vamos a ir encontrando. Encuentros. Valga la redundancia. Con lo que son estos personajes. Llamados los guardianes de escamas. Vamos a ver. Alguno que otro dragón. En esta aventura. Ella va a descubrir. Que alguna vez en su vida. Tiene o tuvo un hijo. Y no sabe qué es lo que pasó. Y de ahí en adelante. Pues va a estar cargado de aventuras. No sabemos qué es lo que va a pasar. Me encantó mucho el tipo de dibujo. Muy detallado. Hay muchas páginas. Sin comentarios. O sea. Libres de diálogos. Que hacen que. Valores un poco más. Es el trazo. Como verán aquí. Solamente trae un solo diálogo. Y esto hace que vaya. Y que fluya mucho más rápido. Lo que es la historia. Miren. Pocos diálogos. En la mayoría. De lo que son. Las imágenes. Las viñetas. Bien hechas. Bien hechas. Bien detalladas. Se nota que le pusieron empeño. Un bastante empeño. A lo que es el tipo de dibujo. Y es verdaderamente. Agradecer. Que se hayan animado. A traer esta serie. Espero y les haya. Resultado. Con buenas ventas. Lo que es el número uno. Para que sigan. Compartiendo. Lo que son ediciones de videojuegos. Miren. Este diseño. De un dragón. Se ve simplemente. Sensacional. Y se nota la creatividad. Del autor. Para ponerlo. En dos páginas. De esta manera. Bien. Recomendado. Si así es. Vamos a ver los plus. Que es lo que viene. Al final. Se alcanza. Se alcanza a distinguir. Que las últimas páginas. Son todas estas. Vienen siendo los plus. Vienen en blanco. Las demás. Si se alcanza a distinguir. Un poquito. Lo que es. El gris. De la división. De los capítulos. Y pasemos a checarlo. Al finalizar. Lo que es el capítulo. Número 5. Vamos a encontrar. El arte conceptual. Que aquí viene. El diseño. De los personajes. Viene. Ira. Viene. Un niño. Que se le aparece ahí. Todo esto. Con lápices. Se nota. Que tiene. Una habilidad. En donde. Primero hace. Y trabaja. Muy bien. El boceto. Para quedar. Ya. Pues. En completo. En completo. El diseño. De los detalles. De cada uno. De ellos. Tanto las armaduras. Como las vestimentas. Los seres místicos. Y mágicos. Que aparecen ahí. También se nota. Que trabajó mucho. En ellos. Los no muertos. Los dragones. Los magos. Todo esto. Las estructuras. De los edificios. También muy bien diseñadas. A partir de estos bocetos. Se notan muy bien. Y pues si. Es un arte conceptual. Que te ayuda. También a ver. Lo que tiene que ver. El videojuego. Y como van elaborando. Pues. Los medios ambientes. Donde se desarrolla. La historia. Y aquí tenemos. También los personajes. De lo que son. Este gremio. Del gremio. De los guardianes. De escamas. También. Y por último. Tenemos. Un poquito. De los autores. Que también. Ya es. Prácticamente. Lo mismo. Que vimos. En las solapas. Por último. Tenemos. Lo que son. Los créditos. Editoriales. En esta parte. Al parecer. Pues aquí. Es hecho. El trabajo. En Argentina. Por lo que. Veo. Porque también. Mencionan. Lo que es. La editorial. De allá. Al parecer. Pero pues aquí. Que la traductora. Es Rocío García. Y pues. No tiene mucho. Que traducir. La verdad. Es poquito. Lo que vamos a ir leyendo. Pero hizo. Un muy buen trabajo. Bien. Después tenemos. Lo que es. La advertencia. De que estamos leyendo. Al revés. Para hacer el primer número. Nos deja. Con muchas dudas. Pero eso. Hace que nos amarre más. A querer saber. Qué es lo que viene. En los siguientes tomos. Es una edición. Muy bonita. Muy elegante. Y la verdad. Verdaderamente. Disfrutable. Así que. Se la recomendamos. Especialmente. Para los que son seguidores. De los juegos de rol. De los videojuegos. Porque en verdad. Yo creo que les va a encantar. Bien. Pues por mi parte. Es todo. Espero les haya agradado. Lo que fue. Este rápido chequeo. De este manga. De este estreno. De Panini. Y gracias por estar aquí. Les recuerdo. Que la ficción. Está en nuestras manos. Y desde Tampico. Tamaulipas. Les mando unos abrazos. Poderosos.